Necesito alcohol, dos rondas de shots a volar la cabeza, esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol. Una mujer baila sexy en la mesa, ya los tragos empiezan, necesito alcohol. Es el DJ, vamos a ver las manos arriba de la banda, todo mundo con las manos arriba, vamos a darle. Vamos a mandar saludos super especiales para Eddy TV. Oye, pero ¿qué pasó con las manos arriba? No las veo. Manos arriba de la banda, vamos a ver quién se bañó el día de hoy. ¡Manos arriba! ¡Ah! ¡Octaro! ¡Ah! Esta noche lo que escuchas por supuesto Hoy en torno a mesas Thunderball DJ La empresa del señor Venancio Castellán El original Monterba Emma El sueño de las olas Recuerda todo tu cuerpo Bésame Tócame Sí, manos arriba Las movemos de izquierda a derecha Que se vea bonito Manos arriba El güey que no levante las manos Es porque es un pinche aguado amargado Esto es montarlo Y baila ¡Huy! 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 Escuchar un grito de todos a la cuenta de tres Y el que no grites porque es un pinche aguado Grito, una, dos, tres Generando movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soltero! ¡Soltero! ¡Sac en el Torres! ¡Vamos a pistear! ¡Sí! ¡Levantamos una mano arriba! ¡La banda va a brincarlo! ¡Todo el mundo! Esto es Montarvo Si, a partir de este momento levantamos una mano arriba La banda desmadrosa se va a poner a brincarle en tu lugar Generando movimiento Arriba, 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 arriba Back your head ¡Gracias!